¿Cuáles son los errores más comunes en la negociación? Muchas veces no nos damos cuenta y que realmente son el causante de las principales faltas de resultado en muchos negociadores. El problema más común y costoso en las negociaciones se produce antes de que se genere la conversación. Es curioso, ¿no? Esto lo descubrieron dos profesores de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Harvard Business School. Y lo curioso es que el problema no es que la preparación es defectuosa antes de la negociación, o sea que antes de las conversaciones es la preparación. Y el problema no es que es defectuosa, sino que la inexistencia de cualquier preparación. O sea que en realidad no nos preparamos. Y a esto, ¿no es cierto?, yo veo que si realmente te cuesta mucho, ¿no es cierto?, obtener buenos resultados, te entiendo totalmente, es verdad, es difícil uno obtener resultados cuando uno no ve la forma de prepararse, pero, ¿no es cierto?, sin embargo, ¿no es cierto?, esta noticia le vuelve un poco más desafiante porque tenemos el principal error, ¿no es cierto?, de que muchas veces cuando nos preparamos no sabemos realmente cómo prepararnos. Ahí es donde está el motivo, es que nos apresuramos a ir, nos apresuramos a ir a las conversaciones, nos apresuramos a ir a la negociación. Y al apresurarnos, ¿por qué hacemos? ¿Nos apresuramos? ¿Por qué? Escuchen esto. Porque tenemos en claro qué es lo que nosotros queremos pedir. Entonces yo te pregunto, ¿es suficiente para ir a negociar, tener en claro qué es lo que vos querés? Bueno, la respuesta es no, no es suficiente. Te recomiendo, seguí un método, buscá un método. En mi libro, Nunca temas negociar, es un método donde vos podés ver, vos podés analizar, vos podés estudiar los pasos. ¿Cómo te vas a preparar? Hay más de 100 preguntas para prepararse, ¿no?, y para hacer. Entonces, el tema está en que el principal error es que no nos preparamos, falta de preparación, pero no hay un método realmente, no sabemos. Y muchas veces estamos perdidos, déjame te cuento una historia. O sea, había una negociación donde la contraparte no estaba preparada para compartir. Había emociones, había sentimientos, había un pasado. Había un montón de situaciones que hacían que esto sea un poco más complicado de lo normal. Entonces, ¿qué haces ahí? Entonces, si vos tenés un método, si vos seguís pasos, vos te podés dar cuenta que en la primera parte, en la parte de comprender, hay emociones muy fuertes. Hay un problema de que la persona no está dispuesta todavía a compartir, no está dispuesta al intercambio de información. Y entonces eso retrasa todo, pero tampoco lo podés acelerar. Es algo que si la persona no está lista, la persona no quiere compartir, entonces acelerar, apurar a esa persona puede ser, y es mucho más contraproducente. Entonces, el error, uno de los errores más grandes es no solo la falta de preparación, sino de saber cómo. ¿Cómo? Porque muchos se preparan sabiendo lo que ellos quieren y teniendo una fuerte posición, ¿no es cierto?, de lo que ellos buscan del trato. Eso no es suficiente y no es una preparación a fondo. Entonces, entras de una forma un poco temerosa a que te usen. Imagínate que estás con eso de que te saquen ventaja, ¿no es cierto?, o que pensás que van a recurrir a amenazas, a tácticas coercitivas para salirse con ellos. Todo eso influye y nos hace ponernos más nerviosos dentro de la negociación, nos hace dar más miedo, pero nunca tengas que tener miedo. La única forma es tener un sistema que ha sido aprobado, que miles y miles de ejecutivos lo han pasado, que sea fácil de seguir, ¿no es cierto?, y que tenga la lógica. Fundamentalmente, ¿por qué nunca tengas negociar la empática historia persuasiva que se explica acá? ¿Por qué es tan exitosa? Por el hecho de que seguimos la historia, cómo la historia se cuenta. Y hace, ¿no es cierto?, siete años que estamos implementándolo y mejorándolo. Pero es simple, el ser humano cuenta todo a través de historias. Entonces, uno puede identificar cuáles son los componentes más importantes y seguir eso para que sea un proceso natural para ambos, tanto para vos como para la contraparte. Debe ser, la negociación debe ser un proceso natural. Entonces, si la persona no está lista para compartir, ¿qué hago? No presiones, ayuda, ayuda con preguntas, ¿no es cierto?, hace que esta persona se sienta escuchada, se sienta que vos estás para cuando esta persona pueda hablar, esté lista para hablar. Eso es el mejor consejo, porque presionar, ¿no es cierto?, o dar tu posición cuando una persona no tiene posición, o no sabe, o no está seguro, lo único que genera es más incertidumbre, genera más ansiedad de ambas partes, y todo necesita el proceso de maduración. Es como la fruta, ¿no? Cuando la comamos verde, a nadie le gusta, pero cuando la dejamos que madura, es lo mejor que hay. Uno de los errores más costosos, acuérdense de esto, en la negociación se produce antes de ir a la negociación. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente un método, no tenemos realmente formas en que debemos negociar. Les contaba el ejemplo, les contaba, ¿no es cierto?, cómo la parte emocional nos puede afectar, cómo el no tener una buena oferta, la parte, ¿no es cierto?, financiera nos puede afectar, etc. Todo esto nos va a afectar si nosotros no manejamos nuestra ansiedad, seguimos un método, y dejamos que ambas partes lleguen a ese entendimiento. Porque la negociación es un camino de dos vías, y eso es lo bueno, ¿no es cierto?, que llegamos a algo que va a ser mucho mejor, y que ambas partes se van a sentir que pueden trabajar. Bueno, Pablo Linsuay, de acá del Instituto de Negociación de Estados Unidos, no se olviden, en Amazon, nunca temas negociar. Este libro te va de una metodología clara, que ya está aprobada por más de 7000 ejecutivos, donde vas a poder ver cuáles son esos pasos, dónde podemos trabajar, cuando hay emociones desencontradas, cuando hay conflicto, cuando yo no sé qué pedir, o cuando el otro no está pidiendo, ¿cómo puedo hacer?, ¿cómo puedo solucionar eso? porque negociar con gente que uno quiere, negociar con gente que uno realmente va a tener acuerdos a largo plazo, debe ser simple, y debemos buscar esa simplicidad, para poder obtener mejores resultados para ambos, no solo para nosotros, pero si no para ellos. Vayan acá, vayan a ver otros videos, hay un montón de videos, más de 700 videos acá en YouTube, los invito ya mismo a ver otros, sobre la empática y historia persuasiva, o cómo trabajar, cómo entender, cómo buscar la necesidad de la contraparte, vamos ya mismo a ver otro video.